Un día libre, muy pero muy merecido. Y familia, ¿poco no? Hay ocasiones en las que nos sentimos tan ahorcados y tan ahogados de deudas que parece que nunca va a haber fin. ¿Pero sabían que esto puede ser por la historia familiar con sus ancestros? Ajá, como lo oyen. Esta mañana nos acompaña Alicia Zarco para saber cómo liberarnos de tantas deudas en las que todos estamos. Alicia, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Para esa historia sin fin, ¿por qué nos endeudamos tanto? Fíjate que a todos nos ha pasado que en algún momento hemos tenido tarjetas de crédito, ¿cierto? Y que estás como atado o estás esclavizado a una tarjeta de crédito. Y esto pasa porque en algún momento alguno de nuestros ancestros generó una deuda. El abuelito, el papá del abuelito. Atrás puede ser que alguien haya robado sin juzgar. Ojo, esto es sin juzgar. Que haya robado, que haya a lo mejor defraudado, que no haya entregado algún dinero. Pero a ver, eso lo hizo él. ¿Pero yo qué tendría que ver con eso? Exactamente, diríamos. Bueno, ese no es mi problema, ¿no? No es mi culpa. Él ya se murió, ¿no? Exactamente. Lo malo es que antes de que nosotros bajemos a encarnar estos cuerpos que creen la reencarnación y que, bueno, así es, y se han venido manejando, generamos pactos, votos, compromisos y lealtades con nuestros ancestros. Entonces, supongamos que tú, este, antes de bajar, yo voy a decir, ¿sabes qué, papá? Yo por ti. Yo pago por ti. Ok. Entonces, yo pago por ti. O sea, yo hago el acuerdo con mi padre de decir, no te preocupes, todas tus deudas me las aviento yo. Exactamente. Yo por amor a ti, siempre el más amoroso va a cargar con las lealtades del clan. Oye, pero rapidísimo, esto puede ser consciente o inconscientemente, ¿no? Esto es inconscientemente. Son lealtades del alma. Ajá, entonces dice, yo, papá, para que me mires, o yo, abuelo, para que me mires, para que yo pueda formar parte del clan, yo voy a tomar esas deudas por ti y yo pago por ti. Y por eso todo el tiempo, todo el tiempo estamos pagando. ¿Por qué? Ay, qué carga, ¿no? Porque estamos pagando lo del clan, lo que el clan no pudo pagar. Oye, pero ¿por qué si eso lo hicimos, dices que inconscientemente? Sí. Ah, bueno, que entendí que conscientemente. No, inconscientemente. Te iba a decir, ¿por qué ahora, pues, ni me acuerdo de esos pactos o de esas deudas? Votos y compromisos, claro. No los vas a tener en el consciente, pero, ojo, siempre va a ser un reflejo, el tener muchas deudas va a ser un reflejo de que estás cargando alguna deuda del clan. Ajá, ¿cómo detectarlo? ¿Por qué? Porque incluso sientes como un compromiso de estar pague y pague y pague y pague, ¿sabes? Sí, qué pesado. Ahora sí, denos una buena noticia. ¿Cómo le puedo hacer para salir de tantas deudas de mi abuelito, de su abuelito, de lo que sea? Sí, aquí la buena noticia es que podemos hacer un ritual para podernos liberar de estas deudas. Y, ojo, primero hacernos conscientes que una deuda va a atraer más deudas. Claro. Como los ricos, ¿no? Que tienen dinero y ganan premios de lotería. Dinero atrae más dinero. Ok. Deudas atraen más deudas. Estar en la misma frecuencia. Híjole. Lo primero es honrar tus deudas, notar que ya tienes unos estados de cuenta enormes y que ya tienes muchas deudas. Decir, sí, apuntar todo este tema del dinero porque el dinero es una energía que se ve, que tienes que conectar con esa energía del dinero. Pero, ¿qué apunto? Tienes que apuntar cuánto debes, porque a veces también el no mirar las deudas hacen que sigan creciendo. Es como de, híjole, no, no, no quiero ni ver. Si pago lo del mes, pago el mínimo, pero no lo quiero ver. Entonces, mirarlas, mirar tus deudas, va a hacer que tú conectes con esa energía y tener una realidad y que tu inconsciente mire y deje de estar en la oscuridad todas estas deudas. Decías honrar las cuentas. ¿Cómo puedo honrar las deudas que tengo? Porque, o sea, no sé, diciendo, bueno, debo esto, pero le pagué la escuela a mis hijos, pagué esto, pero, ¿cómo se honra una deuda? Una cuenta se honra desde el momento en que tú dices, esto yo me lo generé y elijo mirarlo, aceptarlo y abrazarlo. Porque cuando yo hago esto, no quiero mirar y solo pago los mínimos. Estoy evadiendo, sí. Estoy evadiendo. Oye, ¿y hay ritual entonces? Vamos a hacer un ritual. Y si funciona, dime la verdad que sí, por favor. ¿Qué crees para hacerla ahorita? Yo les quiero compartir, ¿eh? Yo, la verdad, estaba endeudada, súper endeudada. Entonces, hasta aquí un día dije, no, hombre, ¿por qué? Ya estuvo. Ya estuvo, esto viene de mi transgeneracional. Y aunque no sepamos si fue mi tío, mi papá, mi abuelo, el que defraudó o quedó a deber un dinero y yo estoy pagando por él, no importa. Este ritual lo vamos a hacer de forma en lo general. ¿Sí? Lo vamos a hacer en lo general. Vas a traer tus estados de cuenta, todos tus estados de cuenta de tarjetas, préstamos. Todo lo que debes. Todo lo que debes. Si yo le debo a Charlie 10 mil pesos, lo anoto. Charlie 10 mil pesos. Entonces, de manera consciente, voy a decir esta oración que después la pueden ver en mis redes sociales. Tomamos una respiración profunda. Recuerden, siempre en conciencia. Queridos ancestros, honro sus creaciones. Honro cualquier acto que haya endeudado al clan o a la familia y que yo esté pagando por ustedes. Las guardo en mi corazón, pero en este momento se las entrego. Yo no pago por nada ni por nadie. Me libero de estar endeudado todo el tiempo. Me quedo libre ahora. Tomamos respiración profunda. Abrimos los ojos. Siempre esta frase me encanta. Yo no pago por nada ni por nadie. Entonces, tomamos esto, Charlie, por fa. Que van a ser los estados de cuenta y los vamos a quemar y los vamos a poner en esta vasija. Ok, entonces los quemo ya directo. Sí, lo vas a quemar. ¿Qué va a pasar? Que vamos a hacer un altar, Pau, para los ancestros. Como no sabemos, a lo mejor en la cuarta generación está el que endeudó al clan. ¿Qué ponemos en el altar? ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner flores blancas. Vamos a poner la velita, esta vasija, donde se van a quemar los estados de cuenta y les vamos a decir, yo les entrego estas deudas porque no son mías. Esto tiene dulces, ¿verdad? Esto lo vamos a suplir después. Entonces, sí, al ancestro que yo esté cargando, le entrego las deudas porque no me corresponden y las pago de manera consciente. Cuando ya se haya quemado esto, lo voy a dejar ahí tres días y después lo voy a cambiar por dulcecitos. Y ya, y lo retiro. Sí, es una forma de agradecer y de entregar lo que no me pertenece. ¿Cada cuándo ya para terminar? ¿Cada cuándo lo tenemos que hacer esto? Esto, cada que sientas el llamado y que estés muy endeudado, dos o tres veces lo podemos hacer. Pero que no te deudas, Carlitos, ya, por favor. Y los quiero invitar rápidamente, mañana tenemos justamente un taller del dinero para aprender a liberar de nuestras deudas y 12 y 13 nos vamos a conectar con los registros akashicos y vamos a hacer un curso para aprender a leer nuestras vidas pasadas, nuestras encarnaciones y todo esto. Gracias, Alicia. Gracias. Continuamos aquí en San El Sol.